Vaya neno coja ahí, el hijo de Ferrez otra vez, anda Mira la computadora dura, y yo la dejo que siga caminando Y ahora porque tiene novio nuevo, mira la que suba yo la agarro ganando Mira la computadora dura, y yo la dejo que siga caminando Y ahora porque tiene novio nuevo, mira la que suba yo la agarro ganando No te niego que me gustas mucho, no voy a mentirte Soy incapaz de hacerte sufrir, tampoco herirte He notado que has cambiado, has dejado de ser tú Apenas no te conozco, se te fue la juventud Dile a tu novio que no, que conmigo deje el susto Que ese tiempo ya pasó, que esas tallas son por gusto Que no busque parentesco, y que camine pa'lante Que los niños con los niños, y los grandes con los grandes Mira la computadora dura, y yo la dejo que siga caminando Y ahora porque tiene novio nuevo, mira la que suba yo la agarro ganando Oye, ya está bueno de mentira, y acaba de confesar Háblale, explícale que yo soy el que te pongo a abarachar Tú tienes que parar de la burra, muchacho Y yo la dejo que siga caminando Y ahora porque tiene novio nuevo, mira la que suba yo la agarro ganando Oye, y aunque te ame con locura, aún todo en la vida pasa Pero si me pongo pa' él se va, pa' su casa Y tú, tú te vas conmigo, muchacha Que goza Arriba, arriba, arriba Recoge que te va Y escucha, mira Y ahora te doy un consejo, papá No la llevas, si te vas, si te vas Oye, dime que tú tienes calidad Y dice, si no la llevas, si te vas, si te vas Pero, rompe la ventana, que te espero por atrás Si no la llevas, si te vas, si te vas Ah, tú no vas a cenar Si no la llevas, si te vas, si te vas Y yo Ah, tú no vas a cenar Dale tu jono Sí, si no la llevas, si te vas, si te vas Y déjate llevar, y déjate llevar ¡Qué qué qué! Si no la llevas, si te vas, si te vas Camina pa'lante, camina pa'lante Los niños con los niños y los grandes con los grandes Camina pa'lante, camina pa'lante Camina pa'lante, camina pa'lante Los niños con los niños y los grandes con los grandes Camina pa'lante Los niños con los niños y los grandes con los grandes Camina pa'lante Los niños, por los niños, los grandes, por los grandes, camina pa' delante Los niños, por los niños, por los grandes, por los grandes Camina pa'lante Oye, Mati Mati DJ El gato volador Javier Oye, Patricia la peruana Mi gente de Europa, Perú Colombia, Venezuela Cuba El hijo de Teresa otra vez